¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles a través de Conred Radio. Seguimos acá acompañándoles con información siempre luego de esta actividad que se realizó acá en la Secretaría Ejecutiva de la Conred donde dimos a conocer las acciones o lo que se va a realizar en el caso de este segundo festival cultural, bueno tercer festival cultural por una Guatemala resiliente en la Plaza de la Constitución y como ustedes han podido escuchar nos han acompañado comunicadores sociales, dale a Santos pues la escuchábamos anteriormente, ahora pues me acompaña, bueno mi nombre es David de León, un gusto acompañarles acá, nos acompaña una comunicadora social también, ha trabajado en radio, tiene experiencia en televisión también, es pues Dalia Veras, ella nos acompaña en esta oportunidad y podríamos decir que Dalia es una persona que se ha comprometido también por una Guatemala sin desastre, ¿no es así Dalia? Así es, buenos días a todos, ¿todavía es buenos días? Sí, sí, todavía. Yo creo que sí, es un gusto acompañarlos y saludarlos a través de Conred Radio, gracias David por la invitación, es una invitación bastante interesante porque de alguna manera nos acercamos un poco más a la realidad que vive el país, como tú lo mencionabas he tenido la oportunidad de trabajar en radio que ha sido un ámbito más que todo de entretenimiento pero ahora que me ha tocado estar produciendo y detrás de la información en el nuevo trabajo que tengo en T13 Noticias pues me he dado cuenta de otras cosas que también pasan en el país y de la realidad que viven muchos guatemaltecos, ¿verdad? La problemática sobre todo de la vivienda en Guatemala, sabemos que hay muchas personas que construyen su vivienda con lo poco que tienen, con láminas, con pedazos de madera, con piedras, que son casas que no están adecuadas y creo que eso es uno de los graves riesgos que corren los guatemaltecos cuando se viene la lluvia, sabemos que el invierno puede ser bastante fuerte y entonces pues eso provoca inundaciones, provoca deslaves, deslizamientos de tierra y esas personas que están en esos lugares no aptos, por supuesto que corren más riesgos entonces como tú lo mencionabas reducir el desastre es la mejor opción para evitar muertes, para evitar fallecimientos, ¿verdad? Claro, conociendo las condiciones, por ejemplo, el país hablaba del caso de la vivienda muchas personas en asentamientos, entonces surge esta parte de Conred de realizar esta actividad pública en el Parque de la Plaza de la Constitución, Parque Central, este festival que va dentro del marco del Día Internacional de la Reducción de Desastres que declaró la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que en esta oportunidad también tiene un enfoque, o bueno, para este año el enfoque es el cuidado y también conocer un poco de la experiencia de los adultos mayores. En el caso de Guatemala vemos que pues muchas veces los niños y también los adultos mayores no son tomados en cuenta en muchas situaciones, te das cuenta, por ejemplo, cuando vas a pedir un trabajo, te piden experiencia, pero te piden que no mayor de 40 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hablar de esa parte? Y las personas mayores pues conocen esto y en el ámbito del desastre los mayores pueden decirnos, por ejemplo, esta calle se inundó, aquí ocurrió un deslizamiento, aquí ocurrió un derrumbe, entonces la oportunidad que tiene que ser de todos y que toda la familia participe en esta actividad que va a hacer en la Plaza de la Constitución. Y bueno, sobre todo porque hay que saber en casa cuáles son las formas para poder reducir una tragedia. Si estamos en la casa, si de repente se presenta una oportunidad o un evento de desastre o un evento lamentable, pues saber cómo reaccionar también en la casa. Muchas veces he escuchado que ustedes manejan lo de la mochila, de las 72 horas y todo, entonces también desde los pequeños poderles explicar, poderles darles a conocer cómo pueden ellos también prevenir los desastres desde su casa o estando en la escuela o en cualquier parte donde se encuentren. Claro, también parte de lo que queremos comunicarles es que pues estamos, Dalia Veras nos va a acompañar durante esta actividad el día sábado, se compromete por una comunicadora comprometida por una Guatemala sin desastres. Sin desastres. Eso es lo que todos queremos reducir y que no llegaran a existir más. Y para esto pues tenemos que conocer qué es lo que puede ocurrir en el país, prepararnos para saber qué es lo que puede pasar. Y Dalia nos va a acompañar este sábado también en la Plaza de la Constitución, verdad? Así es, ahí estaremos. Bueno, me estaban comentando un poco de las actividades que vamos, iba a decir yo, ya me incluí. Bueno, que vamos a tener porque es parte de y pues también habrá música, por lo que me estaba contando David. Vamos a tener la oportunidad de presentar a los Gangster también, a los Miseria. Miseria, Cumbia Van. Vamos a ir a cantar ahí un poquito y entre el mensaje que se debe dar a la población, pues también tener un poco de entretenimiento, verdad? Sí, yo creo que y es parte en caso de con Red Radio también lo que busca, ¿no? Poder informar, pero también entretener, que creo que es válido llamar la atención de más personas con esto. Pues bueno, Dalia, gracias por participar con nosotros en este lanzamiento de este festival y nuevamente la invitación para que pues nos acompañe en la población que nos está escuchando para en la plaza. Todos están completamente invitados para que nos acompañen y David me está contando que él va a estar ahí desde las seis de la mañana, así que las actividades me imagino que van a empezar a las ocho. Entonces, todos son bienvenidos y bienvenidas. Si quieren pasar un rato agradable, pero también informarse, una actividad en familia, pues los vamos a estar esperando por ahí y yo tendré también la oportunidad de saludarlos y acompañar a todos los organizadores de con Red para llevar a cabo este evento. Sí, ahí vamos a estar, vamos a estar con mucha información porque van, aparte de todo esto, aparte de los grupos están con información sobre cuál es el trabajo que se realiza en Guatemala, en diferentes departamentos del país, entonces van a poder conocer también a través de esto. Dalia, no sé si tienes un mensaje más para la población. Pues nada, un saludo especial a todos, desearles un lindo día y estar siempre atentos a lo que pueda suceder y sobre todo también poder ayudar a quienes lo necesitan. No solo en nuestra comunidad, sino cuando se presenta un desastre a nivel nacional, pues también tender la mano a quienes lo necesitan y como lo hacen en este caso con Red y poder participar también de las actividades que se puedan organizar para poder ayudarlos. Así que los esperamos este sábado 11 de octubre en la Plaza de la Constitución. Muchas gracias nuevamente por tu, por el tiempo, Dalia. A ustedes por la invitación. Nosotros vamos a continuar acá en Conred Radio, más adelante tenemos más invitados para que usted conozca quienes van a estar con nosotros este sábado allá en el Parque Central de Guatemala, de Ciudad Guatemala.